Hola, ¿qué tal mi gente de Rifle Colorado? Mi nombre es Adriana Carreño Solo es para invitarlos este día miércoles 19 de julio a las 10 de la mañana en Beauty Queen Salon No se lo pueden perder, donde les estaremos enseñando las mejores técnicas de su amiga Adriana Carreño Ahí te esperamos ¡Gracias!